Por tanto, la salud, por ejemplo, siempre hemos insistido en la defensa de la salud. Son todos los argumentos que en estos cinco años, de forma coherente, con rigor científico, avalan nuestra oposición roto-invacente. En distintos conceptos geográficos, en esta manifestación concentración. Estoy hablando de Andalucía, estoy hablando de Portugal, estoy hablando de grupos ecologistas a nivel nacional. Estamos hablando de una situación política constructiva y que quiere que sea fuerza y va a conseguir un futuro mucho más firme, fuera de proyectos industriales, como refinerías de petróleo, centrales térmicas, etc. Que nadie quiere, parece ser que es lo que nos ha hecho ganante. La experiencia es de que si se construyera la refinería Balboa, supondría un incremento de tráfico de agentes petróleos de 100 más al año, con lo cual se le aumentaría de manera significativa el riesgo de vertido, que podría afectar mañana a las playas de Marzaló, que es todo lo que es un sector tan sensible como es el turístico y el presupuesto medioambiental de nuestra provincia. Para morir, los de 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 los ¡Ven! 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 ¡Ven estar en contra de este atentado inicuo, de esta sinvergonzonería de la Junta de Extremadura y en parte también de la Junta de Andalucía, contra el pueblo extremeño y contra el pueblo. Queremos que Extremadura y Andalucía, Andalucía y Extremadura, caminen juntas en busca del progreso. Y lo que se nos está haciendo no es ningún progreso, es una condena a muerte que nos quieren llevar los políticos. Somos el Grupo de Trabajo Lenguajes del Río Guadiana, del Bloque de Izquierda de Vida Real de Santo Antonio, Algave, Portugal. Voy a ser muy breve. Hoy estamos aquí con vosotros por una misma causa. Queremos el río Guadiana con vida. Queremos una cuesta del mar con vida. Hace muchos años atrás nos han prometido que con la llegada del nuevo milenio, una justicia ambiental, una justicia económica, un desarrollo sostenible. Pero 2009 llegó un nuevo siglo, década, y al despertar tenemos las mismas lacunas. ¡Fortuidad! 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 Bueno, ya es una satisfacción enorme estar aquí, todos los amigos, toda la gente, que tenemos muy claro, tenemos muy claro que esta serie de proyectos de Extremadura no van a realizarse. Por mucho que se haya anunciado que se va a aprobar una central térmica de antículo combinado en Alange, no se va a hacer, ¿eh? No se va a hacer. Bueno, cada día que pasa sin que se haga uno de estos proyectos macabros es un éxito para todos nosotros. Y estaremos aquí las veces que haga falta, aquí en muchos sitios, para decir a los políticos que no queremos ni térmica, ni refinería, ni la central nuclear de Almaraz. Yo que solo quería deciros una cosa, la refinería no se va a poner. Las térmicas no se van a poner y vamos a cerrar Almaraz. Estos políticos corruptos no van a poder con el pueblo. Es parte todo de la misma estrategia, es parte todo, parece que estamos diversificados, que si Verdrola por aquí, que si Simes por el otro lado, que si el señor Gallardo tira por el otro lado, pero todo es parte de la misma estrategia, todo parte de las mismas cabezas y el puzzle encaja demasiado bien. Tenemos un doble pensamiento, tenemos un doble discurso. A todas horas nos están comentando cambio climático, ecología, Extremadura, Nuevo Informe, que está sacando la misma Junta y que se está contradiciendo con los mismos hechos. Entonces este doble pensamiento es el que nos tiene un poco turulatos a nosotros o al resto de la población. Por un lado están haciendo un discurso y por otro lado una a una nos las quieren meter. Entonces, bueno, afortunadamente aquí estoy predicando para los conversos y cada una de las cabezas que aquí veo es una cabeza que está alerta y que está vigilante y que sabe lo que está pasando en su pueblo y lo que está pasando en su ciudad y lo que está pasando en su región. Entonces, no podemos dejar pasar ni una. A la Asociación contra la Contaminación de Almendralejo, tenemos aquí a Félix Lorenzo y como presentación sirva decir que desde los tribunales, desde la labor callada de los despachos y de las denuncias rigurosas, han conseguido doblegar ni más ni menos que a un alcalde como el de Almendralejo en el sentido en el que él nunca quiso ser doblegado. Buenas noches. Bueno, esto también es un acto de la democracia, ¿no? Aunque para que lo hayamos podido celebrar, pues hay unos abogados que han tenido que recurrir a los tribunales. Esto se está convirtiendo en normas. Que los ciudadanos, para hacer uso de unos derechos, tengamos que acudir a los tribunales. Los políticos aprueban, hacen y aprueban unas leyes que son muy bonitas. Pero luego, los políticos aprueban unas leyes que son muy bonitas, pero al mismo tiempo las incumplen. Por eso los ciudadanos nos vemos obligados a recurrir a los tribunales. La plataforma, viendo cómo el Estado español, sobre todo la comunidad extremeña, iba incumpliendo una por una, uno por uno los principios del convenio de Arbus, pues hicimos un informe y lo mandamos a la ONU, a Bruselas, perdón, a Suiza, y lo han admitido, lo admitieron al trámite. Admitieron al trámite cómo se han machacado los tres principios básicos de este convenio de Arbus. El acceso a la información, a la participación efectiva en temas medioambientales y el derecho a la justicia. He invitado a subir como miembro de la Asociación Sociocultural al Día Moré, cosa que hacemos con mucho placer, porque a la gente de Villafranca y de la plataforma nos une mucho, nos une la lucha, pero nos une una... Emilio Guerrero, que ahora habla en nombre de la OCE, pero lleva toda una trayectoria de asociacionismo, de trabajo serio, de trabajo, que se hace valer, y como tantas otras personas que estoy viendo ahora aquí delante, que si está donde está, es porque, a diferencia de según que alcalde, jamás ha doblegado su rodilla. Buenas noches. Ante todo, hay una cosa que quisiera resaltar, y es felicitaros y felicitarnos por haber mantenido este movimiento durante cinco años. algo impensable por parte de mucha gente que no esperaban que fuese más que un espejismo en el desierto que durase como mucho, unos meses, y hubiera desaparecido. Así que, compañeros, felicidades por el quinto cumpleaños, y seguramente cumpliremos bastantes más. Lo que queremos colocar en esta comunidad, en contra de refinería, en contra de térmica, desde Ecologistas de Nación, que es un movimiento social, se hacen atar en estas cosas, ¿no? Y bueno, es decir, estamos en contra de todo ello, y siempre vamos a estar ahí, en esa punta de lanza, dando nuestro, no de pecho, sino nuestro CO2 natural. Resumidamente, creo que, creo que nos debemos dar, como siempre, un gustazo de estar gente libre, gente que no tenemos que depender de nadie, de nadie, y que nos tengan que dar subvenciones por nada, sino simplemente porque somos libres y creemos, y creemos en la libertad. Muchas gracias, y aquí estamos.